Luis Verdina, director de Derechos Humanos. ¿Cómo te saludo, Luisito? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, los oyentes. Sí, uno es funcionario de las 24 horas de día. Eso está clarísimo, ¿no? No deja de ser lo que tiene que ser. Sí, sí. Bueno, pero para algunos criterios, para algunas personas son distintos criterios, ¿no? Luis Verdina, director de Derechos Humanos. Claro, sí, punto. Punto, punto. En toda hora y en todo momento. Por lo menos hasta que esté en la función. Después es otra cosa. Bueno, Luis está aquí con nosotros, vamos a decirle a los oyentes, porque él viene a hacer su derecho a réplica de algo que dijo hace unos días el actual candidato a concejal, Rodolfo Lacabane, relacionado con el tema de actualidad que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado puntualmente, ¿verdad? Sí. Antes que nada, Danilo quería, de alguna manera, aclarar. No, mi intento no es polemizar con Rodolfo, a quien aprecio en forma personal. Tengo una relación personal que siempre hemos mantenido, el respeto. Así que, bueno, quiero seguir manteniendo desde el punto de vista personal, pero obviamente cuando se dicen ciertas cosas, uno tiene que salir a aclarar porque el que cayó otorga, ¿no es cierto? Más en el caso de Rodolfo. Ahora cuando la nota viene a través de alguna persona que puede estar enajenada o salida un poco de foco, por ahí uno trata de evitar este tipo de cuestiones porque no conducen a nada, pero siendo y conociéndolo a Rodolfo, amerita de que uno aclare. Pero te quiero aclarar algo que pasó el día anterior, que también es peculiar, que pasen dos cuestiones muy parecidas en dos días. En una radiocolega, un militante de un partido político, habló sobre la ausencia del director de Derechos Humanos en la manifestación, en el primer velazo específicamente. Bueno, indudablemente esa persona seguramente no debe haber ido a la manifestación porque, de hecho, ese día uno de los militantes, Fucaracio Choco, me dio la oportunidad de poder expresarme a través de los micrófonos de la radio abierta al respecto. Y bueno, precisamente hice uso de la palabra. De hecho, estuve ahí desde el principio hasta el final de la jornada acompañando como director de Derechos Humanos y como ciudadano común también. O sea, uno no deja de ser una cosa y la otra. De hecho, me acompañó en la primera jornada mi hija, más chica, que también, como toda joven, está preocupada por saber dónde está Santiago Maldonado, obviamente. Y esto me pareció muy, muy, muy... A ver, una cosa muy rara, ¿no? Preguntar donde públicamente todo el mundo que estaba ahí vio que yo estaba ahí. Más que nada hice uso de la palabra porque también pudo haber pasado que pudo haber pasado desapercibido para alguien que quizás no lo pudimos encontrar físicamente o cruzarnos físicamente justo en el mismo lugar. Y posterior, en el último velazo, en un momento de la locución de Rod y la cabane, dejó esbozar la posibilidad de que tanto la... esta situación que se había planteado, ¿viste la noticia con que salió el día viernes que Varadero estaba en una zona amarilla? Exacto. Con respecto a la posibilidad de algún tipo de desborde... Concretamente que estaba siendo vigilado por el Ministerio de Seguridad Varadero por relación a algún desborde que podía llegar a ocurrir. Exactamente. Entonces lo publicaron el día viernes. Sí, 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 es una noticia que... Bueno, a las 7 de la mañana del día viernes leyendo esa publicación, porque tengo una alerta Google, que por ahí todas las noticias que tengan que ver con derechos humanos que me lleguen inmediatamente a los efectos de estar informado. Vos me llamás por un tema de actualidad, por una inquietud periodística tuya, yo tengo la obligación de estar informado, responderte y asumir una posición al respecto. Ese es mi trabajo y es mi obligación hacerlo de esa manera. Entonces, bueno, cuando recibí esa noticia realmente me tocó porque yo he estado en el primer velazo, vi la gente que estaba, participé activamente de ese velazo y no encontré absolutamente nada que tenga que ver con una posibilidad de desbordar la gente que fue gente pacífica, militantes que conocemos nosotros todos los días, que no se destacan precisamente por haber protagonizado alguna vez algún tipo de situación violenta. A ver, acá en la plaza pudimos individualizar y encontrarnos todos y vernos la cara y saber quiénes estábamos ahí. No había nadie, ni siquiera ninguna persona que pudo haber estado infiltrada como para originar algún tipo de situación de esa característica. Y me llamó la atención, entonces él dijo en una parte, cómo habrán tomado esa decisión de poner a Varadero en ese ranking, digamos, de riesgo. Lo habrá dicho la directora, la ejecutivo, el director de Derechos Humanos que estuvo acá, dejó entrever como que yo pude haber pasado un informe o pude haber informado a las autoridades nacionales, yo a Ritondo ni le conozco la cara, ni tengo acceso directo a Ritondo, tampoco le pasé al comisario. Y vuelvo a lo que te decía al principio, a las 7 de la mañana cuando recibo esa noticia llamo a mi superior inmediato, que yo dependo de la Secretaría de Gobierno de Martín Genú, de esto te puede dar fe Martín, donde en forma preocupante le dije, mira, salió este artículo, le digo, no vaya a ser que en el día de hoy tengamos una plaza con una cantidad de efectivos como preveniendo el qué, le digo, si no, no pasa absolutamente nada, no hay ninguna posibilidad, le comenté que había ido al primer velazo, que pensaba ir al segundo y que de alguna manera no había encontrado absolutamente ningún tipo de insinuación de parte, aparte no se me cruzó por la cabeza, que ninguno de los movimientos y los referentes políticos de Varadero que organizaba la marcha podrían haber ocasionado algún tipo de borde. Así que yo creo que fue una exacerbación en el lenguaje de Rodi, obviamente siempre es, uno lo inspira a veces la presencia de mucha gente en la plaza y por ahí en el discurso, no es cierto, queda bien, pero me parece que estuvo muy mal Rodi en insinuar que desde mí, por lo menos desde mi persona y tampoco seguramente, de parte a parte Fernanda creo que no estaba todavía en Varadero, ocupándose para llamarlo al ministro para decirle que aquí puede haber ocurrido una situación de desborde o de violencia. ¿Cuál es el mensaje detrás de ese artículo del diario de la Nación? ¿Desestabilizar las marchas? Sí, yo escuché, yo tuve oportunidad después de lo que pasó, de hablar con un alto jefe de la policía que vive aquí en Varadero y que tiene acceso a la información del Ministerio de Justicia. Y decían que esa alerta amarilla había quedado de alguna manera, entre comillas para que la gente lo entienda, el que escucha, pegada desde la época de los sucesos del incendio de la municipalidad y del caso de Julie Portu, que ese tipo de desborde o de situación que se puede generar ante un disparador que podría ser este caso, había quedado ya sin nada la ciudad de Varadero. Lo interesante ahora sería, y lo cual me voy a ocupar ahora, es sacar a Varadero de ese ranking que propone el Ministerio de Seguridad de Derechos Humanos como una situación de posible desborde, porque ya aquí en Varadero no hay condiciones como para que ocurran ese tipo de cuestiones, menos aún en el caso de Santiago Maldonado. De hecho, en lo que va a estos años hemos tenido manifestaciones, todos recordamos por ejemplo lo que fue la manifestación obrera con los sindicatos en la calle, los trabajadores. Con situaciones complejas, socialmente, que planteaban, y todo en paz, no hubo ninguna situación que amerite tomar en consideración este tipo de cuestiones. Así que, sí, obviamente todos saben que existen los oportunistas de turno que quieran aprovecharse de una situación de esta característica. Pero, uno, por ejemplo, en el caso, te digo, en el velazo, uno podía observar por la gente que había, podía determinar si veía a alguien sospechoso que podría llegar a infiltrarse por original algún tipo de desborde. Y, de hecho, no lo había. Éramos toda gente conocida, militantes políticos, de organizaciones sociales, de sindicatos, que son gente realmente que ha participado en la política y precisamente nos han destacado por tener en su haber algún tipo de situación semejante. Luis, ¿y cuál crees que es la situación dada, digo, teniendo en cuenta que participaste del primer velazo, participaste del segundo, fuiste uno de los oradores, te has manifestado a través de las redes sociales relacionados con tu posición, producto de lo que ha surgido con la desaparición de Santiago Maldonado? Digo, ¿cuál crees que es la situación que se da en cuanto a tu función como director de derechos humanos de ponerte siempre en debate? ¿Crees que es algo personal con vos? No, es político, no, es político, es con el espacio político que uno se desarrolla. A ver, pero digo, bueno, uno podría criticarte si vos hicieras silencio pleno sobre el tema. Exactamente, exactamente. Y aparte, quizás, no sé, yo pienso que por ahí a veces uno tiene el ideal, en cada partido político que tiene, el Partido Obrero, Unidad Ciudadana, el Socialismo, el Comunismo, tienen su ideal de políticas públicas. Y obviamente quieren que el resto actúe de la misma forma. Bueno, yo tengo mi manera de ser. Eso no quiere decir que le esté sacando el pecho a las balas. Simplemente lo que pasa es que ellos querrán manifestarse de una forma o querrán imponer una agenda, cosa que no lo voy a permitir. O sea, si estoy en una función, si acepto una crítica, en tanto y en cuanto, por ejemplo, omita, o no me expida al respecto, o es muy claro de que uno se está haciendo, entre comillas, el sonso ante una situación, pero no es precisamente eso. Y aparte, yo no soy de hablar enseguida que pase una situación. Ha pasado con otros temas también, que son de público conocimiento, que han sido públicos, en el cual primero me tuve que informar antes de hablar precisamente. Porque yo creo que para hablar, y más cuando estás adelante de un micrófono, Danilo, y vos lo sabes perfectamente, tu trabajo, tu compañero de trabajo, hay que chequear mucho la fuente, hay que ver qué es lo que se dice, de qué forma se dice, porque hay que tener muchísimo cuidado. Más, por ejemplo, en el caso cuando hay menores de edad en juego, cuando hay situaciones que exigen confidencialidad en alguna parte de la situación. Yo siempre digo que los medios de comunicación juegan un rol importante en un montón de cuestiones, cuando la justicia por a veces es lenta, cuando un funcionario no actúa como debe actuar. Pero creo que es el último eslabón al que hay que acudir. Muchas veces ha pasado, por ejemplo, que han bypaseado alguna área que corresponde e ir directamente a la denuncia. Si tenés un lugar donde hacer la denuncia, ahora, si en ese lugar no te dan la respuesta que corresponde y no te atienden o no te quieren atender, yo creo que la radio es el lugar ideal o un medio, creo que es una herramienta justa como para poder ayudar a que alguna cuestión tome estado público o por lo menos, de alguna manera, logre llevarse adelante. Así que, a ver, la agenda de derechos humanos la maneja al director de derechos humanos, no la van a manejar desde afuera. Cualquier situación, las puertas están abiertas. Hasta ahora no apareció absolutamente nadie a proponer nada, a hablar al respecto sobre política de derechos humanos, están de acuerdo o no están de acuerdo, siempre a través de los medios o siempre a través de una crítica. Y yo soy una persona en la cual voy a aceptar cualquier crítica y también voy a aceptar si alguien me propone algo para llevar adelante. Actividades, todo lo que decía. Recién estaba hablando con Luciana aquí en Os de Récord, como se dice en la jerga de la radio, sobre una situación preocupante en una escuela aquí en Varadero. Bueno, ya estamos organizando una jornada para tratar de tomar contacto con los alumnos para que ellos de alguna manera estén en conocimiento de un montón de derechos que quizás desconozcan, que se los pueden asistir en tal o cual situación. En fin, estamos trabajando permanentemente con los jóvenes de Danilo. Obviamente que para algunos estamos haciendo las cosas bien, para otros mal y para otros no sé. Pero a ver, lo que tienen que entender es que las puertas de la Dirección de Derechos Humanos están abiertas y que a nosotros nos preocupan todos los temas y vamos a tratar todos los temas. Quizás no lo tratemos como ellos quieren o como ellos deseen, pero que sí que lo vamos a tratar. Y que por último, para que dejarlo bien en claro, porque por ahí puede, esto que vos me estabas diciendo, puede venir a través de que, como uno está en el espacio de Cambiemos, yo tenga algún tipo de rienda puesta para actuar o no actuar. A partir de que tomé cargo de mi función, jamás, jamás se levantó un teléfono de parte del Ejecutivo, de parte de Martín Genú, de parte de cualquier área del municipio, para decirme, esto sí, esto no, esto se dice, ¿por qué dijiste esto? ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste lo otro? Tengo amplias facultades para poder trabajar, de hecho me preparé muchos años para hacerlo, así que bueno, no tengo en ese sentido ningún tipo de condicionamiento. Los errores que cometo, lo cometo por mutu propio, porque yo me equivoqué o porque me pude haber equivocado, como nos equivocamos todos en cualquier función. Ahora, que haya una situación externa, que a mí me presione para que yo actúe o no actúe en consecuencia con respecto a un tema determinado, no, eso es pura especulación. Eso es pura especulación. Luis, gracias por haberte acercado aquí a la radio. No, por favor, quería aclarar esto porque había muchas personas el otro día y esa situación que dejó esbozar Rodolfo, no es cierto, bajo ningún punto de vista, yo menos por ser buchón de la policía, o sea, a ver, porque de alguna manera quiso decir eso, que yo pase un informe para que después el Ministro envíe una... Pero esto ya viene de vieja data, como te expliqué, Danilo, de dónde viene esta alerta amarilla, que ahora lo que hay que ocuparse, y ese sí es nuestro trabajo, tratar de sacar a Varadero para futuro, para cuando haya otras situaciones similares de otras marchas, para que Varadero no esté en ese ranking de municipios que puedan... Lamentablemente lo que ha marcado un antecedente como el del 2010. Exactamente, esto ya me lo explicó claramente ese funcionario, ese alto funcionario de la policía, donde esta situación ya viene pegada desde la época de la quema de la municipalidad y de lo que había pasado con Yuli Porto. Así que bueno, le digo a Rodolfo que recapacita al respecto, que me extraña profundamente de lo personal que él haya pensado en algún momento que yo pude haber enviado algún tipo de informe al respecto, ni siquiera el Ejecutivo lo hizo, estoy seguro, aparte lo hablé con Martín Genú, y cuando habló con el comisario le dijo, no, yo no tengo ninguna orden, de hecho el velazo que tuvo el otro día, vos viste alguna cantidad de presencia extra de policía en absoluto, o sea, no hubo absolutamente nada. Y si hubiera habido una orden de esa característica, se lo aclaré a Martín, le dije, no quería ver ningún efectivo extra durante la manifestación, durante el velazo de la plaza. Eso se lo dejé explícitamente marcado a Martín para que se lo comunique al comisario. Luis, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por darme el espacio. Luis Verdina, el director de Derechos Humanos, hablando con nosotros aquí en los estudios de la radio. Vamos a comenzar, chicos, a transitar comercialmente nuestra mañana. Adelante, jefe. Pollería Gisela, la pollería del barrio. Les ofrece las mejores milanesas de pollo, de carne, rellenas de jamón y queso, todo tipo de rebozados, patitas, medallones, papas congeladas. También les ofrece fiambres, gaseosas, carbón, helados, mercaderías para la canasta.